Música Brilleñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y estamos de vuelta con otro tutorial En esta ocasión les traigo el requinto y los acuerdos de la canción De Flor de Capomo al estilo de Los Caetes de Linares Y bueno pues un poco a mi estilo también del requinto Pues muy bien, esta es una canción súper clásica, súper bonita, especial para su repertorio Ahí se las recomiendo para que se la aprendan Y bueno nuevamente les recuerdo que aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar un PDF En donde vendrán las tablaturas del requinto Y las letras con acordes completitas en el momento donde hay que cambiar cada acorde Y pues bueno ya saben para no ser más largo de esto, vamos a darle Muy bien, esta canción está en el tono de fa Ok, por lo tanto el requinto va a estar en la escala de fa Ok, vamos a empezar haciendo primero que nada lo que viene siendo el requinto Y después los acuerdos de esta canción Ok, vamos a dividir este requinto entonces en tres partes ¿Por qué? Porque va a ser más fácil enseñarlo y mucho más fácil de aprenderlo Ok, entonces ¡Comencemos! Y muy bien, con la primera parte vendría haciendo esto Ok, quizás se ve un poquito difícil, quizás se ve un poquito largo Pero no es como se ve Ok, vamos a empezar entonces con la primera parte Porque si se dan cuenta la tablatura está dividida aquí arriba Ok, vamos a empezar con la parte más larga Empezando en la cuarta cuerda, traste número 3, dando tres golpes Bajamos de cuerda y traste 2, un golpe Ok, sería así Luego pasamos a esta nota abierta Ok, posicionándonos con el dedo índice encima de la primera cuerda, traste 1 Y el dedo medio encima de la segunda cuerda, traste número 3 Solamente un golpe, sería así Luego pasamos a esta nota abierta, dando tres golpes Sería así Ok ¿Cómo hacemos esto? Los tres golpes acá Solamente con la púa arriba, abajo y nuevamente abajo Grábense eso porque lo vamos a estar utilizando en varias partes del re quinto Ok, es arriba, abajo y rematamos una más abajo Sería así Con otro dedo y lento Luego pasamos a esta nota abierta Perdón, cerrada Ok, posicionándonos con el dedo índice encima de la segunda cuerda, traste 1 Y vamos a golpear la primera y segunda cuerda La primera cuerda varía al aire Dado tres golpes Ok, desde el inicio Subimos, traste 3 Bajamos Y damos tres golpes en esta nota Ok, igual Arriba, abajo y abajo Sería lento Luego, pasado esto, vamos a hacer solamente en la tercera cuerda Ok, vamos a la tercera cuerda Traste 3 Tres golpes Traste 2 Aquí viene un hammer on o martillo del traste 2 al 3 Ok, damos un golpe Y dejamos caer el dedo medio encima del traste 3 Misma cuerda, obviamente Sería así Dos golpes más Bajamos traste 1 Subimos traste 3 2 Al aire Subimos 3 Y bajamos al aire Ok Sería Una vez más porque me falló una nota Con un solo dedo A ver si puedo Ok Después va Sería así Muy bien Ok Empezamos la segunda cuerda Traste 2 Subimos 3 2 Al aire Traste 3 2 Al aire Subimos 3 Bajamos 2 Al aire Subimos 3 2 Y esta nota de bajo sexto Que vendría siendo Do séptimo Solo le quitamos este dedo índice Ok Pero cambiamos de posición cada dedo Posicionamos el dedo medio Encima de la quinta cuerda Traste 3 El dedo índice Encima de la cuarta cuerda Traste 2 Y el dedo anular Encima de la tercera cuerda Traste 3 Que podemos arriesgar solamente esos 2 O todos Vamos a escuchar Pero solamente esos 3 Ok Sería así entonces Ok Segunda cuerda Traste 1 Subimos 3 2 Al aire 3 2 Al aire Subimos 3 Bajamos 2 Al aire Subimos 3 2 Y 2 séptimos Lento Ahora a velocidad normal Sería así Ok Ok Pues entonces esto viene siendo La primera parte De este re quinto Pasemos a la siguiente Y muy bien Como segunda parte Ya pasamos a las primeras dos cuerdas Y sería así Ok Está más facilito Empezamos en esta nota cerrada Posicionados con el dedo índice Encima de la primera cuerda Traste número 12 Y con el dedo medio Encima de la segunda cuerda Traste número 13 Dando 3 golpes Pasamos esta nota cerrada Un golpe Regresamos a la nota Que estábamos anteriormente Y pasamos a esta nota Abierta Dando 3 golpes Como en el inicio Arriba Abajo Y rematamos abajo Sería así Ok Lo que sigue es prácticamente lo mismo Solamente que recorremos Una nota hacia atrás Después empezamos aquí En esta nota abierta Dando 3 golpes Pasamos esta nota abierta Pasamos esta nota abierta Un golpe Y regresamos nuevamente A la nota cerrada Un golpe más Y pasamos a esta nota cerrada Dando ahora los 3 golpes aquí Sería así Sería así Sería así Si se dan cuenta Es prácticamente lo mismo Sería así Perdón aquí Después acá Sencillito Sencillito Lento Por última vez Sería así Luego pasamos a esta nota abierta Dando 3 golpes Acá abierta Un golpe Y un golpe más Para deslizar Ok Sería así Fácil ¿verdad? Dos golpes más aquí mismo Ok Deslizamos Dos golpes más Nota cerrada Hasta acá la abierta Pasamos esta abierta Dando dos golpes Abierta Y cerrada Sería así entonces Última vez lento Ahora todo junto Y muy bien Esto vendría siendo La segunda parte Y la tercera parte Pues viene siendo El arreglo De esta canción Que no está muy difícil La verdad Ok Vamos allá Y muy bien La parte El arreglo Vendría siendo esto Ok Empezamos En la segunda Cuarta Tras Seis Luego cinco Tres Subimos cinco Bajamos tres Subimos cinco Tres Dos Tres Dos Subimos cinco Y tres Y tres Hasta aquí La primera parte De este arreglo Una vez más Empezamos en la segunda Cuarta Tras de seis Cinco Tres Subimos cinco Bajamos tres Subimos cinco Tres Dos Tres Dos Subimos cinco Y tres Ahora sin hablar Sería así Ok El arreglo Sería así Perdón Solamente Que Aquí En la otra altura Falta una nota Que la nota Sería esta Que quedó En la parte Anterior Sería así Si juntamos En la parte Del re quinto Sería así Esta nota Da inicio Al arreglo Se dan cuenta Ok Entonces sería así Dos veces aquí Pero Igualmente Hay estas las alturas Que es exactamente Como se debe tocar Ok Llegado aquí Vamos a darle un golpe más En el traste tres Dos Al aire Y subimos con la escala cromática En la quinta cuerda Traste tres Dos Uno Al aire Subimos uno Dos Perdón Subimos tres Dos Y uno Ok Va de nuevo Cuarta Cuarta Traste tres Dos Al aire Subimos tres Dos Uno Al aire Subimos tres Dos Y uno Así de fácil Así de sencillo Es este arreglo Lento Ok Pues aquí la parte del re quinto Pasemos a la parte de los acuerdos Para que no sea tan largo Este video Vamos allá Y muy bien Como les dije Al inicio de esta canción Pues esta canción Está en el tono de fa Ok Esta canción va a llevar solamente Tres acordes Va a llevar su primera Segunda Y tercera Ok Va a llevar su primera de fa Que viene siendo un fa Su segunda Que viene siendo un do séptimo O un do siete Y su tercera Que viene siendo un si bemol Ok El ritmo de la canción Consiste en lo siguiente Viene siendo el típico Ritmo de Picadito O de cumbia Que consiste en Bajo primario Golpe Bajo secundario Golpe Ok Repetimos Bajo primario Golpe Bajo secundario Golpe A velocidad normal Se escucharía así Ok Entonces Vamos a dar una pequeña Repasada A los acordes Muy bien Esta canción Está súper fácil La verdad Sería así Prácticamente Estamos cae siempre En su primera fa Sería Apenas en flor Cambiamos a do séptimo Después entran en la flor Aquí cambiamos a tercera O si bemol Te ando vacilando Te ando Vamos a cambiar a do séptimo Te ando enamorando Con grandes fervor Súper fácil Si se dan cuenta Va de nuevo Empezamos En fa Dice Si bienita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la do Tú mi chiquitita Si bemol Te ando vacilando Do Te ando enamorando Con grandes fervor La canción es prácticamente igual En todos los versos Si no me creen Escuchen el siguiente Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá Tu nena Una silla para Do Se dan cuenta Es igualito Tú mi chiquitita Finges no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Ok Súper fácil la canción En verdad Súper Súper Pero que súper Fácil Ok Pues espero que esta canción Haya sido desagrada Es una canción de las viejitas Pero bonita Y pues bueno Si son nuevos en el canal Y mi video fue desagrado Por los invito a ver más de mi contenido Aquí abajo En mi canal Y si mi contenido pues Es desagrado Por los invito también A que se suscriban Aquí abajo En el botón Que dice suscribirse Para que así Estén de nuevo De los próximos videos Que estaré subiendo A este Nuestro canal Y pues bueno Ya saben que yo Soy su amigo Rul Jiménez Y A darle más Y hasta el Rekindoples Ahí estamos entonces